Papá, crece en fantasmas Oh si hijo mío, de verdad, no lo habría imaginado Oh no, no en los fantasmas de tipo humano, no, en lo absoluto Mira hacia arriba hijo mío, y observa el cielo lleno de ellos Las estrellas papá, no te sigo Cada estrella es un sol tan grande y tan brillante como el nuestro La luz de las estrellas viaja muy rápido Más rápido que cualquier otra cosa, pero no infinitamente rápido A la luz le lleva tiempo llegar hasta nosotros En el caso de las estrellas más cercanas, su luz tarda años en llegar La luz de otras tarda siglos Algunas estrellas están tan lejos que su luz tarda eones en llegar hasta nosotros Para cuando la luz de algunas estrellas llega hasta aquí, ya están muertas De esas estrellas solo vemos sus fantasmas La luz de las estrellas es un sol tan grande y tan brillante como el nuestro La luz de las estrellas es un sol tan grande y tan brillante como el nuestro La luz de las estrellas es un sol tan grande y tan brillante como el nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!